Buenas noches Un hombre solidario Que siempre da la mano Santiago se merece A vivir de diputado Un hombre solidario Que siempre da la mano Santiago se merece A vivir de diputado Comenzó la radio en el año 1991 en la emisora KB 94 Siguió recorrido por radio y televisión Sin pausas Hoy tiene nuevas aspiraciones Y una de ellas es convertirse en diputado Por la circunscripción 1 Hoy en Buenas Noches José Luis de León El vinil Un hombre solidario Que siempre da la mano Santiago se merece A vivir de diputado Hombre solidario Hombre solidario Que siempre da la mano Santiago se merece A vivir de diputado Que bueno la presencia de José Luis de León Príncipe Caramba Que compromiso Hay bailas que salen cara Yo creo que si Yo creo lo mismo El que conoce a vinil Lo conoce Como un atrevido Fajador Arriesgado Que me puedo decir Ya está ahí está bien Pero toma decisiones Muchas veces Que son muy agresivas Lo entiendo Lo entiendo que la posición Que él está Trabajando Claro Fiel En Estados Unidos O le quiera Se queda ahí tranquilo Y hace Su moña Y no se arriesga A lo que a él le gusta Que es servirle a la gente De ahí en adelante Ustedes tienen el compromiso De saber Lo que José Luis de León Quiere hacer Con la vida de ustedes Y con la vida del propio Buenas noches Amén Amén Nelson Gracias Saludos Al país Y al mundo De verdad que Entrando a este canal Y luego al estudio Y ver tantas personas No que quiero Sino que adoro Porque aquí Yo creo que Al que menos Conozco Un mínimo de 20 años Me da a mí Entender De que Es una persona Digna de reconocer David Landestore Felfo Las muchachas del oro Giancarlo Wow Tremendo Los camarógrafos Yo trabajé aquí En este canal Los talentos tuyos Que de Cuando entremos En conversación Vamos a hablar Sobre eso O sea La verdad que Te lo voy a llevar Ayuda a mí No, 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 no No me lo voy a llevar Pero En tu introducción Dijiste algo real Y que todavía Sigo pensando De que no estoy loco Porque dicen Los grandes pensadores Que hay que ser loco Para atreverse Amén Y si tú no te atreves Y te arriesgas Y te separas del miedo Nunca vas a lograr nada Si estos jóvenes Que están contigo Que me quito el sombrero Porque son jóvenes Hay dos jóvenes Bueno No sé si son dos o tres Pero De eso Se trata una propuesta Nueva Y fresca De apoyar a esos jóvenes Que van a estudiar Con el sueño De encontrar un trabajo Y lamentablemente Tienen que irse A bañar perros Así es Y eso no puede ser posible En este país Pero bien En lo que nosotros Estamos haciendo En la actualidad Gracias a nuestro señor No tenemos necesidad De ninguna índole De ninguna índole Nosotros estamos Ricos y fortalecidos De amor De apoyo Y de paz Porque no hay mayor riqueza En la vida Que la paz Y paz yo tengo Y por eso me fui De mi país Pero con esa misma paz Que yo retorno Quiero compartirla Con mi gente De la circuncrición Número uno La cual pertenezco Que es el barrio elegido Y los barrios Que componen Esta circuncrición Con un sueño De tener la oportunidad Dentro de un partido De ser candidato A diputado Y si llegamos Demostrar que en realidad Se puede Muy bien Esa idea Por tu ya no es una idea Que viene madurando Que te ganas 100 Y da 110 De que tu barriada Por lo menos elegido Y ciertas partes Yo he ido por ahí Cuando me hablan de ti Me hablan Como que tu tienes Todos los cuartos Del mundo Para regalar Porque tu lo sabes Repartir Ese sueño Que tu tienes De donde nace De la necesidad De la necesidad De la gente Y créemelo Nelson Para mi es difícil Decirte Nelson Si no Coco Una relación De más de 30 años Para mi es bien difícil Cuando vengo al país Ir a la calle 17 De elegido Y ver tanta necesidad Mucha pobreza Si mucha pobreza Y yo le regalo 500 pesos A una señora Y me quiere besar Los pies como Jesucristo Digo tranquila Dios bendice O sea Aquí mismo si tu das Mucho de 500 Te lo besamos Entonces eso Yo entiendo Que no puede ser posible Aquí tiene que existir Un sistema de pensión A los que le entregan Su juventud A cualquier empresa Sea pública o privada Y de que sea respetada Que no le consiga Una pensión A un amigo del Coco A un enllave de vinil A un enllave del Pachá Un enllave de cualquier persona Que tenga fuerza pública Que tenga fuerza de poder Y que para conseguir Una pensión Que ya le entregó Su juventud Entregó su vida Tenga que irse a morir A su casa Porque no tiene Una medicina Eso no es posible Y yo veo Dentro de los 45 años Que tengo de vida Viendo un sistema político En mi país De que hay que ir A barrios Abrazar señoras mayores Tirarse dos fotografías Y decir que ese Ese es un líder No Un líder es usted Resolver un problema Y no publicarlo Es un líder de verdad Y hay mucha necesidad Y tenemos que fortalecer Lo que llamamos Los códigos de seguridad En nuestro país El sistema Aquí no puede llegar Cualquiera Nelson A este canal Y decir yo Que soy amigo del Coco Llegó a venir Ábranle No Espere ahí que el Coco Venga y lo reciba O lo mande a buscar Porque para eso Hay un protocolo Entonces Eso va dentro De los códigos Procesos Que tenemos nosotros Que fortalecerlo Por hacerlo cumplir Si tú tengo la constitución Desde que se formó Ahí está todo plasmado Por aquí se llega el poder Hacerse rico Una canchanchanería Y que yo soy diputado Que soy senador Entonces Lamentablemente Yo no quiero criticar a nadie Mi posición es criticar Mi posición es fortalecer Pero bien está Y claro lo voy a dejar Quiero que cuantifiquen Lo que tengo en el momento Y si llego Cuando salga también Porque no tengo necesidad Ni de robar Ni lo de nadie Al contrario Yo me quedo sin nada dándolo Yo quiero ayudar Pero no puedo dar Lo que yo tengo Como esfuerzo Y fruto de mi trabajo Sacrificio Lágrimas Trabajando en Estados Unidos Que cuando me fui de aquí Tuve que partir al carro Con un frío Una temperatura bajo cero Quemándome Difícil Pero con una cabeza Bien puesta De que debo de Progresar Tengo que crecer Y ese país Le da la oportunidad A todos De ser lo que ellos Quieran ser Muy bien Tu sueño es La psicocreción número uno Bueno Por ley La que me pertenece Por ley Yo quisiera que fueran Todas abiertas Muy bien Si A ver si fuera Mucho más fácil Fuera mucho más fácil Y tener más acercamiento Con más personas Porque yo no puedo dejar De ayudar a una gente Que viva en los platanitos Vamos a decirlo así Por ejemplo Porque no pertenezca A mi circocreción No puedo cerrar la puerta A una necesidad Que tenga una persona Esa es la más grande La número uno La más grande Si la que más abarca Bueno Nada más con la zona Que tiene de sin fuego Santiago Oeste Le llaman Solamente con eso Tienes tú para decir Que puedes ganar Bastante amplio Oye Ya tú fuiste A esos puntos básicos De esas locaciones De la ciudad Y viste la necesidad Y viste si puede compartir La idea De entrar A un carril De diputación Lo más importante De esa pregunta Que tú me acabas de hacer Es que a mí nadie Tiene que llevarme A los sitios Yo conozco a Santiago Coco Yo tengo 30 años Andando en Santiago Andando todos los rincones En todas circunstancias En las buenas Y en las malas Yo recorrí La zona 1 La circuncrición La recorrí completa Con mi compadre He ido hace tiempo Monchis Rodríguez Trabajando para él Yo trabajé Para muchísimos políticos Que hoy están en el poder Y no conocen a uno Y uno le entregó su vida Yo llevé políticos Que nadie conocía A emisora A decir Mire colócame la publicidad A ese hombre Que bueno que lo conozco Es mío Dele No de un peso Y después te cerraran la puerta Eso es así Por eso eso fue lo que me fortaleció Y me ayudó Y por eso hoy estoy aquí Muy bien No tiene ninguna distinción Con partido alguno Lo que tú quieres es que acepte Tu propuesta Ese partido Y vaya contigo A hacerle favores Y la voluntad que necesita Del pueblo de Santiago Correcto No estoy cerrado No a negociar No hay negociaciones A un planteamiento De llegar a un acuerdo Y que me permita ser candidato Para yo ir a trabajar Por su partido Por su gente Y por mi gente Porque sin partido No hay diputación No se puede llegar Yo estoy abierto A cualquier partido Sea el de poder El que esté afuera El que se fue El que viene Desde el más pequeño Hasta el más grande No quiero pelear Internamente con ningún partido Si no me retiro Porque la política Es un arte Que debemos de practicarlo Con lo correcto Con ayudar Con enseñar Pero lamentablemente Hay un grupo Que utiliza la política Para ensuciar el hogar Y tronchar el sueño A los que verdaderamente Quieren trabajar Y si tú te vas ahorita A una conterna Interna De que Vamos a pelear Entre todos Para ver quién va a ser diputado Tú sabes que te van a poner Piedras en el camino Y yo no tengo Ni el tiempo Ni la fuerza Ni el dinero Para competir Yo quiero competir Pero conmigo mismo Para llevarle a la gente Lo que siempre le he entregado Yo no tengo que decir Quién yo soy La gente me conoce La gente sabe lo que yo he hecho No tengo que cuantificar Lo que he hecho Lo que hace esta mano No lo sabe esta Hay que dar para recibir Yo lo que he hecho es dar Lo que yo he hecho es ayudar A través de mis plataformas Los programas que he realizado En lo personal Tengo aproximadamente La última vez que hice el programa ¿Cuándo fue? En el 2015 aquí En el 2015 Tengo un aproximado de 6 años Que me fui del país Y todavía te puedo decir Nelson Que yo tengo una lista de personas Que yo todavía Le tiendo mis manos Porque yo Me gusta ayudar Y voy a seguir ayudando Y si no lo logro con la política Tengo más proyectos Tengo otras cosas Voy a hacer programas Voy a hacer cadenas de programas De radio, televisión Para ayudar Voy a hacer ONG Que el que quiera aportar Que aporte Porque me voy a morir con eso Yo quiero dejar un legado Dentro de la juventud Yo quiero dejar un legado En mi familia Y que sepan Que lo único que yo he hecho En esta es servir Y seguiré sirviendo Y si moro sin nada Voy a morir satisfecho Y contento Porque yo nada Me voy a llevar Esta es una apertura De hombres maduros Jóvenes como tú Que debe ser muy permitida En la República Dominicana Y yo venía escuchando A Juan T.H. Ahorita Un abrazo Juan T.H. Cuando llamó a una persona Y dijo que el país Necesita de nuevos rostros Nuevas caras Nuevas ideas Y nuevas fórmulas Y yo entiendo Que tú puedes ser Una de esas personas Gracias por tu entendimiento Gracias Se me hace difícil Porque mis amigos No me gustaban En la política Pero Me metí en esa Tú sabes que Lo más importante es Que después de Dios Viene la calma En alguien En alguien No En alguien Hay que confiar No podemos seguir Con el modelo De que ese no sirve De que ese no va a ser nada De que tú estás loco Yo acabo de abrir Ahora una caja de Pandora Yo acabo de abrir Ahora Intereses Yo acabo Con esta entrevista De decirle a muchas personas Que estamos En un enfrentamiento Porque así me van a ver ellos Como un enemigo Hay personas Que tienen 30 años Desfilando en un partido Y no han llegado Ni al regidor Y van a decir Y por qué este carajo Va a ser diputado De mi partido Y yo no he podido Y esto no es asunto De que yo tengo Que en mi tiempo No es un asunto Que yo tengo 30 años En un partido Es un asunto De usted decir Tener la sagalla La responsabilidad Y tener un background De respeto Y solidaridad Con la gente Y decir aquí estoy yo Para dar Y para entregarme Bueno Vinil Esta es la primera De tantas Vendrán muchas entrevistas Y mucho encuentro Aquí estaremos Confiado De que vamos a llegar Confiado De que no vamos A enfrentar a nadie Todos están invitados A este festejo Todos están invitados A compartir Y con la única intención Es de ayudar Que al fin y al cabo Después de Dios El pueblo se lo va a agradecer José Luis de León El vinil ¡Cante! ¡Cante!